Eterno pacto con tu cuerpo Barco varado en alta mar Corazón, sutil, lamento Huellas de ser irracional Pero cuando te miro ya no sé ni quién soy Siento un escalofrío cuando me hablas de amor No te vayas por favor Mi ciudad, tu habitación Solo canto tu canción Tendido a los ojos No busco tu perdón Bebí del cóctel de tu ombligo Con sobredosis de estragón Perdí la vida en un suspiro Porque no sientes mi dolor Pero cuando te miro ya no sé ni quién soy Siento un escalofrío cuando me hablas de amor Oh, yeah No te vayas por favor Mi ciudad, tu habitación Solo canto tu canción Te miro a los ojos No busco tu perdón No te vayas por favor No te vayas por favor Escucho tu corazón Mi ciudad, tu habitación No te vayas por favor Solo canto tu canción Te tiro a los ojos, no busco tu perdón, escupo mi orgullo, recojo tu sabor.